Buenos días, licenciado Jairala. Un gusto saludarles a través de Armónica a todos los ecuatorianos que nos escuchan esta mañana. Muy amable. ¿Qué evaluación tiene usted, ministro, de lo que ocurrió el 1 de mayo, la marcha del 1 de mayo? Fue ordenada, sí. Hubo una importante cantidad de ciudadanos que se congregaron, pero ¿tiene usted alguna, advirtió usted algo que le haya llamado la atención o, en general, no hubo novedades? Mire, la marcha del 1 de mayo me parece que fue una fiesta cívica en la que festejamos lo que deberíamos festejar en realidad. La reactivación económica, la posibilidad de ya estar en los espacios abiertos sin mascarilla, que ha sido un gran esfuerzo del gobierno nacional. Y hacerlo de forma absolutamente pacífica. Yo quiero felicitar a las organizaciones con quienes coordinamos, la policía les acompañó y no se registraron un solo acto de violencia. En ninguna parte. Hubo el lanzamiento de una camareta que impactó a un miembro de policía, pero nosotros creemos que fue más bien accidental. Bien. A ver, hay una nueva política gubernamental, un trascendido para combatir la delincuencia organizada. Me pregunto, ¿cuál es, a propósito de la renuncia de la ministra de... Secretaria de Derecho Humanos. Secretaria de Derecho Humanos, sí. ¿Qué daba a entender que no estaba de acuerdo con la forma como el gobierno planteaba, pues, enfrentar al crimen organizado? En realidad, ¿hay un cambio? ¿Cuál es ese cambio y cuáles son las aristas principales? Yo no conozco exactamente la posición que tuvo la secretaria Ordóñez para presentar su renuncia. Sí, trascendió en medios de comunicación que se debía a que no estaba conforme o no estaba de acuerdo a la nueva política de seguridad, que no estaba de acuerdo a cómo se manejó inclusive la marcha del 8 de marzo por el Día de la Mujer. Yo, la verdad, no encuentro méritos en esas opiniones, no encuentro nada que vaya en una lógica diferente. El presidente Guillermo Lazo lo que ha hecho es, ha invitado al encuentro que desde el inicio de su gobierno lo ha realizado, encontrarnos en términos de poder desarrollar políticas adecuadas que satisfagan las demandas de los ciudadanos, cambiar realidades. Estamos con una realidad en temas de inseguridad absolutamente crítica. Los umbrales nunca los hemos observado ni décadas anteriores. Efectivamente, estamos con un número de muertes violentas por homicidio intencional que ha superado ya lo observado, lo registrado en datos desde el año 2008, que la institución tiene un cuadro de mando integral con esa información. Y en virtud de eso, ha decidido nuevamente dejar a un lado esa política de austeridad y convertir un ministerio especializado, como lo tienen en cualquier otra parte del mundo en función de las lógicas que se están viviendo. Paralelamente, ha decidido hacer algunos cambios, especialmente en lo que corresponde a la estructura del SNAI. Ese es un tema muy crítico. Ahí le han amenazado con fuerza al Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano tiene que responder, pero como Estado. Antes estábamos respondiendo como instituciones. ¿Cambios significa fortalecimiento? Fortalecimientos indiscutiblemente, cambios estructurales. Estamos ya por incorporar a la formación a 1.400 agentes penitenciarios. Este fortalecimiento del talento humano va de la mano también con la posibilidad de hacer algunos cambios en la estructura física de los centros penitenciarios, con tecnología especialmente. También pasa por algunas reformas que son necesarias para que los procedimientos sean mucho más controlados, con transparencia, romper ahí, ser disruptivos con un foco de corrupción que podría existir, cambiar la lógica de una política de aislamiento a una política de rehabilitación social real que cubra la mayor cantidad, identificar cabecillas. Y todos estos son para trasladarlos a un centro de máxima seguridad. Todos estos son recomendaciones que lo han venido haciendo diversos organismos que ya han pasado por aquí, comisiones que se han creado y también desde la academia que indiscutiblemente tiene un aporte. Pero para eso ha habido ya, ya hay el recurso económico del gobierno comprometido para esto. El presidente ha ofrecido 1.200 millones de dólares y ya los ha comprometido en el presupuesto del próximo año hasta el final de su periodo. Son proyectos plurianuales que los tenemos que desarrollar. Esto es para la seguridad de los ecuatorianos en términos generales. Entonces ahora nos corresponde sentarnos con los municipios, con la sociedad, para no desenfocarnos de sus necesidades y trabajar juntos en los proyectos que demanden los ciudadanos. Incluye el fortalecimiento del personal de inteligencia policial que ahora más que nunca es indispensable. El presidente hizo un anuncio importante también que no hay que dejar de considerarlo. Aquí se está jugando el presidente de la república toda su capacidad. Son tres mil policías que van a ser incorporados a la institución. Esta gente indiscutiblemente tendrá una formación especializada en los tres ejes. Necesitamos fortalecer la investigación, la inteligencia, la contrainteligencia y el sistema preventivo. Y en ese orden necesitamos más investigación para descubrir y presentar a la administración de justicia a los responsables de los hechos que están sucediendo en términos de violencia y de delincuencia. Fortalecer las capacidades de inteligencia indiscutiblemente. Este es un tema fundamental contra inteligencia para luchar contra la corrupción y la impunidad y el sistema preventivo que también requiere. Ahora están claros entonces que la mayor parte de estas actividades relacionadas con el crimen organizado, con sicariatos, tienen que ver con microtráfico y narcotráfico de niveles grandes, ¿no? Tiene que ver con varios aspectos de economía criminal que se van uniendo. Antes nosotros enfrentábamos estructuras jerarquizadas que se dedicaban a un tipo de negocio delictual como el narcotráfico o microtráfico. Ahora son redes policéntricas que giran alrededor de una economía. Ahí tenemos contrabando, tráfico de personas, trata, lavado de activos. Es decir, una cantidad de cosas que ya realmente son de una amenaza de carácter permanente. Lo viven países como México, Colombia, lo viven Europa con las mafias. Entonces, aquí hay que empezar a fortalecernos. Por eso es importante que esto se mire desde una agenda de seguridad y desde una política de seguridad integral. Y ahí, ya le voy a dar paso a mis compañeros, ¿y hay una primera evaluación del estado de excepción y el toque de queda focalizado en Esmeraldas y en Guayaquil? Sí, gracias, Jimmy. Esa pregunta es importante porque a veces se piensa que con un estado de excepción ya vamos absolutamente a erradicar y eliminar. Lo que se hace es mitigar y contener. Estábamos en un promedio solamente en estos sitios sumamente elevado, una frecuencia diaria de 10 muertes violentas en la ciudad de Guayaquil, un promedio de 4 a 5 muertes violentas en Esmeraldas por día. Estamos ahora con un promedio que sigue siendo elevado indiscutiblemente, 4 o 5, pero ya se ha logrado contener. Se ha reducido de la mitad. Sí, y si nosotros tomamos en cuenta que se hizo víspera de un feriado el lanzamiento del estado de excepción, solamente entre sábado, domingo, lunes, haber evitado alrededor de 15, 20 muertes violentas, en estos promedios ya resulta eficaz la medida. Entonces, usted sí está consciente en todo caso de que antes no había política de seguridad, había esfuerzos aislados. Ahora se está empezando a trabajar. Había esfuerzos institucionales indiscutiblemente, pero ahora hay que crear una política integral en donde todo esto se convierte en una razón de estado. Pero también hay que estar conscientes de lo geoestratégico que es de esta economía criminal. Y ahora el Ecuador post-COVID y los países han sufrido este tema. Los más resilientes van a salir más rápido y quienes no tengan esa capacidad tendrán que sufrir un poco más. Pero, en definitiva, la mayoría de países, no hay que desconocer que vivimos en la región del mundo más violenta y más inequitativa. Ministro, buen día. Buen día. Desde el punto de vista, se lo consulto como un ciudadano de a pie, porque ustedes son los especialistas en estos temas. Y es algo que yo vi mucha gente preguntándose el fin de semana. Los toques de queda focalizados. ¿Cuál es el objetivo, por ejemplo, en Guayaquil, hacerlo en Pascuales al norte y en la parroquia Jimena al sur? Cuando, por ejemplo, en otras jurisdicciones o en otros sectores de la ciudad también se cometen muchos delitos y asesinatos. Por ejemplo, entiéndase lo que viene a ser la entrada de la 8, Montesinaí, la vía Daule. La gente dice, ah, me ponen allá, pero ¿qué pasa al otro lado de la ciudad? ¿Podría explicarnos, desde el punto de vista estratégico, qué significan estos toques de queda focalizado? Mire, yo espero tratar de dar una explicación con las limitaciones que la estrategia no me permite, porque ustedes comprenderán temas de seguridad. Pero declarar zonas de seguridad a determinados espacios tiene una lógica. Y una lógica que ya se basó en un diagnóstico previo. Estamos desarticulando la forma como ellos se organizaban. Y esto no es nuevo. Si ustedes leen un libro, Gomorra, que fue escrito en 1995 por Roberto Sabiano, un periodista italiano sobre las mafias y las camorras de ese país, podrán identificar cómo los círculos de seguridad que van creando las organizaciones evitan que la policía, cuando llega, no encuentre el desorden que normalmente existe. Hemos desarticulado sistemas de videovigilancia que tenían en estos sectores. Estamos desarticulando mecanismos de seguridad y estamos haciendo allanamientos en estos lugares que son importantes porque han sido tomados. La geografía es fundamental en este mercado. Utilizar el estero, utilizar el río en Durán, en Guayaquil, es fundamental para poder llegar a los puertos y contaminar los buques y contaminar muchos de las mercaderías que van hacia los destinos que ellos prefieren. En el caso de Daule, es un tema, en la vía Daule es fundamental Pascuales porque ya la sensación de miedo y los actos terroristas estaban presentes. No podemos desconocer que la semana anterior tuvimos tres vehículos, uno con explosivos, otro que fue incendiado con mensajes absolutamente claros para varios de ellos. Entonces, no es que se ha descuidado el resto de la ciudad, pero hay lugares en los cuales es fundamental hacer un trabajo diferenciado. Ministro, usted acaba de decir un tema que me acordé. ¿Cómo está el tema de la incineración de droga? Porque hace como dos meses hubo un problema, ¿no? Hay pocos hornos para quemar. Es más, estaba hasta centralizado en Quito, un pésimo legado que dejaron del gobierno pasado y del ministerio de gobierno del gobierno pasado. Se ha podido solucionar el tema porque, por ejemplo, yo vi en el Amazonas que había aproximadamente decenas de toneladas acumuladas en el propio puerto porque no había cómo quemarlo. ¿Hay una solución para ese tema? Encontramos, estamos trabajando, no es una tarea sencilla porque los hornos necesitan ser, primero, limpios y calibrados a una temperatura adecuada. Efectivamente, los hornos se encuentran en su mayoría en la sierra. Estamos trabajando para tener un horno móvil acá. Me imagino toda la logística que hay que hacer transmitir. Así es, pero ya empezó. Diariamente venimos quemando conforme a las capacidades de los hornos. Esos deben estar en temperatura entre 900 y 1000 grados centígrados y la posibilidad de quema es de aproximadamente entre 4 y 5 toneladas por hora. Entonces, estamos en ese proceso. Se ha logrado ya evacuar gran cantidad, pero también hay otros que están en proceso. Y también estamos ahí rompiendo algunos nudos que son innecesarios, como por ejemplo la presencia permanente del juez durante todo el día mientras dura la quema. Y se quedan procesos ahí descuidados. Eso se puede corregir con la posibilidad de que la norma indique que un delegado del juez pueda dar el aval. Y todos esos temas los estamos rompiendo porque no hemos vivido esto. El Ecuador estaba acostumbrado a manejar un volumen de 60 toneladas más o menos de decomiso al año. Pero pasamos al 2020 y al 2021 a 210 toneladas. Y ahora, en lo que va del año, ya vamos en 80 toneladas. Entonces, se sobrevive. Pero mire que este tema no es solamente en este asunto de las drogas. La policía está haciendo alrededor. En lo que va del año, lleva ya cerca de 9.500 pericias para la Administración de Justicia. Entonces, en todo esto se necesita talento humano. Este asunto es algo que post-COVID le sorprendió a la mayoría de países. Y casi todos, ahora que conversa uno con la cooperación internacional, qué está pasando en América Latina, en Colombia, en Perú, tienen problemas absolutamente similares. De ahí la necesidad de formar mucho más talento humano y especializarlo en ese sentido. Ministro, buenos días. Buenos días. En función a esto que está comentando ahorita, se necesita talento humano y también especializado y capacitado. Hace unas semanas vimos a una exreina de Guayaquil que mencionaba que habían entrado a su casa, habían robado todo, y contaba, hacía una crónica de los hechos una vez que llega la policía. Entonces dice, van a tomar las huellas con la lámpara del celular. No, el personal, una de sus denuncias era que no estaba capacitado y que al final del día las huellas no llegaron. Entonces, este, ¿cómo está haciendo usted? Bueno, recién está el Ministerio del Interior asumido y ha retomado, pero ¿cuál es el plan para capacitar realmente al personal de la policía y que pueda hacer su trabajo como debe de ser? Mire, y le agradezco esta pregunta, es tan importante, porque nosotros, si bien yo estoy un mes en el ministerio, yo fui cerca de cuatro décadas policía y llegué a la comandancia de la institución, y desde ahí estábamos proponiendo la creación de la universidad, porque justamente estamos mirando ya las misiones futuras que vamos a tener, no solamente en términos de lo tradicional. Estamos ya viviendo problemas de ciberdelincuencia, estamos viviendo problemas ya de economía, de términos financieros, delitos financieros, delitos ambientales. La formación y la especialización del talento humano es fundamental. Con esa visión, desde hace dos años, propusimos nosotros la creación de la universidad. Ya se encuentra para aprobar la innovación en la Asamblea Nacional, en el Pleno ya ha pasado favoritamente la comisión por segunda ocasión, y ahora necesitamos justamente eso. Este no es un asunto corporativo, este no es un asunto que interese. La universalidad del pensamiento de la posibilidad de hacer diagnósticos nos permitirá, pero en el Ecuador realmente la academia muchas veces con el metalenguaje que tiene llega solo a ciertos aspectos, pero acá necesitamos ya hacer estudios mucho más profundos. De economía criminal, por ejemplo, para saber cómo están funcionando estos mercados ilegales que generan. Hay universidades en el Asia, Corea tiene una gran universidad asociada con Interpol, en Europa existen universidades en España, en Inglaterra, y aquí en América Latina no existe, pero nosotros podríamos ser la referencia justamente para poder formar a América Latina y sobre todo formar a nuestros policías. Está por salir la ley de uso progresivo gradual de fuerza. ¿Quién va a acreditar? La ley no va a cambiar la realidad, a menos que la capacitación y el entrenamiento de nuestro personal sea el hecho fundamental. El policía no va a estar con el arma y con el artículo de la ley, tiene que estar entrenado y eso es fundamental. Formar 80.000, formar a Fuerzas Armadas, formar a la seguridad privada. Todo el mundo pide armarse, ok, y ¿quién le va a dar una certificación para que comprenda y analice la formación en términos de uso progresivo gradual de fuerza? Ministro, usted ha dado un lado del camino, la formación de los futuros elementos de la policía, pero ¿qué pasa con los actuales? Hemos visto casos y, por ejemplo, yo sé que no es su cartera, a usted le corresponde a la policía, pero, por ejemplo, hablar de los militares, verlo de Don Nasa paseándose por el Ministerio de Finanzas, con personal armado, con dinero en bolsas de plástico, en el Ministerio de Defensa, perdón. ¿Y qué pasa con la autodepuración? Tanto en las Fuerzas Armadas, que eso ya le corresponderá al Ministerio de Defensa, pero ¿qué pasa en la Policía Nacional? Ustedes... A ver, hemos tenido declaraciones de la Embajada de Estados Unidos, muy graves, gravísimas, gravísimas, que ya tendrá que demostrarse, yo creo que para lanzar una acusación hay que demostrarlo. ¿Pero qué pasa acá adentro? ¿Han iniciado ya un proceso de operación? Porque es innegable pensar que en algún momento los carteles pueden inquistarse en ciertas partes de la Policía Nacional. Ese es el rol. Ese es el rol del crimen organizado. Cooptar. Cooptar, pero cooptar a gente que tiene... Sí, cooptar a través de corrupción, de intimidación, para que su negocio siga creciendo. Indiscutiblemente, la institución podría ser, en ese sentido, susceptible. Pero, de hecho es. Desde el año 2011, nosotros incorporamos en la Policía Nacional un mecanismo de transparencia, que es rendición de cuentas y la accountability policial para la responsabilización que existe. Somos la única policía en América Latina y somos la única institución en el Ecuador que su personal se somete a pruebas de confianza, pruebas poligráficas. Ojalá pudiera ser la Administración de Justicia. Ojalá todas las otras instituciones quisieran someterse a pruebas poligráficas, pruebas psicológicas, pruebas socioeconómicas, declaratorias de historial de personal, no solamente para la Contraloría, sino internas absolutamente. Todas estas pruebas de confianza se van analizando. Y no es que una persona puede mimetizarse durante toda la carrera, sino que cuando al final o en algún momento se pierde la confianza, ese momento es absolutamente separado de la institución. Pero, ¿qué tenemos en cambio en contraposición a las medidas que se van adoptando? Tenemos los debilitamientos. En el año 2011, post-30S, que es un día fatídico para la policía, con cierto sesgo también, se creó el COESCOP y se eliminó la ley orgánica, la ley de personal y el reglamento de disciplina de la Policía Nacional. Y se le miró como un servidor público. Yo creo que ese es un mecanismo que hay en la agenda política ahora para fortalecer. El reglamento de disciplina de nuestras instituciones debe ser lo suficientemente fuerte y diferente al del servidor público común. porque justamente ahí está la imposibilidad de que se mire tentado y caer en estas redes lastimosamente que existen. Hemos perdido la vida de mucha gente que se ha asociado con estos grupos. En este fin de semana hubo un agente penitenciario en un vehículo de lujo trasladándose con un sueldo de 800 dólares. Son mecanismos que también son debilidades que necesitan fortalecerse. Entonces, hay muchos temas ahí pero es la construcción histórica porque son instituciones que se van construyendo socialmente sobre la base de lo que la misma sociedad va necesitando. Ministro, en el tema volviendo un poco al tema del plan de seguridad la alcaldesa de Guayaquil la semana pasada dijo que no existe un plan integral concreto con realidad en territorio por parte del gobierno un día después creo que el presidente salió a decir que iban a hacer lo del estado de excepción y lo del toque de queda focalizado pero ustedes como ministerio han sentado en la mesa o tienen pensado sentar en la mesa las autoridades locales para que este plan integral macro que como gobierno han lanzado sea apoyado no solo con camionetas sino también con algún otro directriz pero debe existir un liderazgo como parte del gobierno nacional mire indiscutible nosotros hacemos la invitación permanentemente a las autoridades locales sin las autoridades locales no podemos nosotros trabajar especialmente en la política de prevención por ahora ha sido necesario militarizar y policializar las calles en Guayaquil y en Esmeraldas Manaví pero hay ciudades a las que no les hemos considerado porque justamente queremos empezar a trabajar para hacer un contrafactual de cómo podrían suceder qué sucedería en ciudades medianas sin esta medida pero sí trabajando en prevención como Machala como Manta como Quevedo en la costa y en la sierra como Ibarra Ambato Cuenca Loja en el oriente Sucumbíos Napo el Puyo perdón ahí podríamos nosotros empezar a trabajar y hacer un contrafactual hoy era necesario la militarización de estas ciudades como Guayaquil Durán y Esmeraldas por los índices de violencia que estábamos viviendo que ya sobrepasaron umbrales históricos pero paralelamente hay que trabajar es mi invitación que yo permanentemente hago si no trabajamos con los gobiernos locales imposible pero ¿dónde debemos trabajar? primero en crear una batería de indicadores que nos permitan que todas las instituciones eleven el desempeño por ejemplo las camionetas que nos que ponen al servicio de los ciudadanos deberían ser en el tránsito ayudar para que no puedan permitir vehículos con o anónimos sin placas ¿qué está pasando en el municipio de Guayaquil que gran cantidad de vehículos circulan en condiciones de anonimato? Si es que eso nos ayudarían y nos garantizarían sería un accidente camionetas ¿ustedes las están manejando personal policial o no? Ese es el otro tema si no tenemos si no tenemos formación conjunta nosotros no podemos responder por el mismo tema de uso progresivo y gradual de fuerza ¿no? porque después al final si es una persona civil la que está conduciendo el vehículo ¿cómo vamos a responder nosotros ante un hecho de uso gradual de fuerza? o sea no es una donación sino un lo exprestan es un mecanismo sí es un mecanismo que yo creo que hay que irlo puliendo hay que irlo mejorando indiscutiblemente pero hay muchos otros temas sobre los cuales trabajar el tema por ejemplo de la oferta y la demanda de drogas o sea trabajar muchísimo para eliminar la posibilidad de que los jóvenes en los barrios especialmente en los barrios más inequitativos puedan acceder con facilidad a las drogas y en el mismo sentido ¿cómo es que están llegando con facilidad acceso a las armas? entonces todos estos temas es ir rompiendo pero pasa por llevar una data y una estadística adecuada que la debería levantar que la debería levantar el municipio por ejemplo descolarizados yo les pongo un ejemplo ¿cuáles son las personas que están perdiendo la vida a este momento en la ciudad de Guayaquil? son un perfil de entre 20 y 25 años gente joven ¿hace qué tiempo nacieron ellos? en 1998 ¿qué pasó en el año 2004 2005 2006 que debían haber sido escolarizados? si estos muchachos hubieran tenido oportunidades para formarse y luego oportunidades laborales hoy no estuvieran teniendo y sufriendo el impacto pero si hoy no trabajamos en el largo plazo también para las futuras generaciones en el año 2040 tal vez nos estemos lamentando de que estas cifras sigan aumentando entonces ¿quién está trabajando en estas áreas de prevención? eso es fundamental y en los barrios que van creciendo de una manera poco planificada barrios especialmente en el norte de la vía a Guayaquil todo ese tema hay que trabajarlo mucho con los municipios una cortita ministro un documento que se filtró en redes sociales quería verificar su autenticidad ¿es cierto que el ministerio de finanzas dispuso rebajar el presupuesto para la gasolina de las camionetas de la policía a nivel nacional? no, eso no es cierto eso no es cierto lo que pasa es que miren muchos de los muchos de los gastos operativos de la policía excedieron ya para los cupos cuatrimestrales ya se cumplieron hay que hay que tener hay que revisar el presupuesto operativo de la policía hay que revisar el presupuesto de inversiones hoy que el tema es complejo de seguridad nosotros estamos tomando todas estas medidas pero con el presupuesto que fue aprobado para el año veinte veintidós y recién vamos a tener el presupuesto nuevo para el veinte veintitrés entonces todos estos temas son asuntos que tal vez no hubo suficiente trabajo prospectivo pero era necesario irlo mirando ministro solo para terminar en redes sociales circuló un video del periodista Carlos Vera hablando sobre el tema de su seguridad y mostrando como una camioneta de la policía estaba cayendo ese pedazo este y que al respecto tienen que decir de verdad de esas cosas está y por qué seguridad a él la gente se lo pregunta y están preguntando mire yo le agradezco esa pregunta en realidad es un tema que yo no puedo responder por lo que diga A o B C de persona yo respondo por los hechos pero la seguridad de los periodistas es un tema muy importante en términos de presencia de crimen organizado sucede en México sucede en Colombia cualquier persona que se sienta amenazada puede pedir un informe de riesgo y si el informe de riesgo es elevado es obligación del estado proporcionarle una seguridad una seguridad que no es 24 horas que no es permanente pero sí mediante los desplazamientos dependiendo del análisis de riesgo si algo pasaría a un periodista en cambio estaríamos en el otro lado México lo vive México a la fecha tiene más de 50 personas que han perdido la vida que hacen periodismo en segundo lugar nosotros tenemos mecanismos que son derechos para todos los ciudadanos si yo estoy en un programa de víctimas y testigos necesito también tener cierta protección del estado entonces ahí hay muchas cosas que a veces se malinterpreta lo que dicen las redes sociales no todo es cierto pero hay muchas cosas que efectivamente si demandan de una seguridad especial bien la última es casi que tres palabras nada más usted sigue recibiendo amenazas contra su seguridad sí señor todos los días todos los días así es eso demuestra que lo que estamos haciendo realmente está teniendo un impacto gracias al general Patricio Carrillo ministro del interior por su presencia aquí en vivo en un café con JJ